esta raza de aquí le vamos a enseñar como se maneja esta madrecita esta mamalona les vamos a dar los básicos de como se hace esta madre primeramente pues esta prendido ya, se prende acá tenemos lo que son las luces tenemos el parabrisas el limpio parabrisas esta madre es una computadora que te pone la compañía te ponen lo que tienes que mover aquí tenemos un radiecito para escanear este librito aquí tenemos todas las puertas puertas 146, 45, todo esto estamos recogiendo de la puerta 130 aquí esta por el trailer 039 arriba 039 primeramente este es el freno del tractor y 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 el freno del tractor pegamos para los cambios reversa neutral drive esta madre es para la quinta rueda gas para abajo y esa madre sube gas para arriba y esa madre baja se me ha caído la pinta rueda y la pinta rueda ok estamos en el freno del tractor y la pinta rueda porque no me conecto bien salgo en chinga a la madre ahí le voy a poner unas fotos de como se han madreado de las patas las trailers donde me caen descargadas y no 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 ahora para eso para evitar ese problema le ponemos drive y le damos un tirón camina porque está bien con un cuadrito le levantamos drive a la calle y como y como no mas vamos a moverla un no mas li a la calle ni nada usamos todos los lados la bandera roja para su freno le abriéramos a la calle le ponemos la azul también y la madre está parada vamos a la calle aquí aquí otra cosa bajamos para acá tiene que dar y el piso levantado como un pie para que no raste vamos que no es la madre esta trampa la que le dice shark y esto lo hago en español porque he mirado videos que te explican todo que te explican todo puro en inglés pero en español tenemos cigarrito chocolate agüita y el red google porque vamos a trabajar 12 horas hoy ok para caminar el rojo esto es obviamente para para la trailer quitamos vamos de la puerta 130 a la yardra what the ok vamos ok vamos vamos aca está urgente porque queremos pegarle allá en el otro trailer de la orilla aca Let's see andres ok here andres here we're going to stop vamos a mover la puerta 130 tenemos la 130 vamos a moverla tenemos que agarrar esta madre la tengo ahí esperate escaneamos 130 le queremos mover le podemos que sí y aquí la vamos a llevar a la puerta vamos a cerrar puertas hay pendejitos que las tumbamos a veces y 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 yo busco la cola del trailer y lo miro por el espejo cuando lo pierdo por el espejo lo busco por acá así que bueno ahí ahí ya lo perdí del espacio ahora me asomo por la ventana y 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 pero es que no tengo tanto espacio hay probabilidad que le dio un putado a la puerta y se la punde soy un pro y y y y y y tras del otro nos bajamos como les dije cuando es para abajo esta madre sube y y aceleramos y para arriba y esto baja ahí, bajó aquí le ponemos el freno sola con fuerza damos esta madre lo ponemos en la B y esta madre le damos no está porado no sale ahora ahí salió esta madre es para acanchar la quinta rueda del fin de la playla así que la ponemos aquí en el número 4 le ponemos en lugar extrañado le ponemos 004 en fin no hay más quiero esperar a sentarnos por ahí un rato a los vehículos a esperar que nos pongan más más trabajo ahorita en unos 5 minutos no sé qué van a poner más pero ahorita lo seguimos grabando más no creo que el video me quiere es muy largo es mi primer video si no lo explico bien me comentan y hago otro video más es la tarja No me explique bien, ahí me avisan y les pongo un video más detallado de cómo se usa todo este de la madre como si se ocupan de reversear porque es lo más difícil aquí porque lo miran no hay mucho espacio este es todo el espacio que tenemos para las traiglas con un video de tips como reversear tips en cosillas, si lo quieran me dicen y eso les hago un video así que ahí estamos, ahí estamos mi raza ahí estamos